Hola, bienvenido al curso de magia con cartas, clave o guía. Mi nombre es Javier. Lo primero de todo, felicitarte por haberte interesado en este curso de magia, lo cual demuestra que realmente deseas aprender estos juegos de cartas fantásticos. ¿Qué vas a aprender en este curso? Aprenderás de forma sencilla y visual a través de videotutoriales un total de 21 juegos con cartas usando la técnica de cartomagia conocida con el nombre de carta clave o guía. Hemos seleccionado entre cientos de juegos con cartas clave que hay repartidos por la red, 21 trucos de efectos poderosos para que sorprendas a tus familiares y amigos. Para poder llevar a cabo estos juegos, tan solo hará falta que te fijes en una carta determinada de tu baraja, la cual actuará como carta clave o guía. Con esta sencilla acción, estarás preparado para realizar estos increíbles trucos de cartas. Te sorprenderá y mucho la reacción de las personas cuando les realices los juegos, ya que son súper visuales, muy vistosos y con efectos impactantes que seguro tu público nunca olvidará. Los 21 juegos de cartas que componen este curso están explicados por mí, totalmente en castellano, donde aprenderás al detalle todos los pasos que hay que hacer en cada uno de los juegos, haciendo que su aprendizaje sea muy sencillo. Lo primero de todo, te muestro el efecto del juego para que veas la reacción que producen las personas y después te explico al detalle la manera de llevarlo a cabo para que no se te escape absolutamente nada. Todos los juegos de cartas son fáciles de aprender y de hacer, para que empieces a practicarlos desde el primer momento. Aptos para cualquier tipo de público. Te recomiendo que cuando aprendas el secreto de cualquier tipo de magia, aparte de estos juegos, no te quedes solo en saber sus secretos. Añade siempre tu propio personal, inventa historias propias para envolver lo que es el juego en sí y de esta manera obtendrás un extra al efecto final de tu juego. Te animo a que pruebes este curso de cartas ya mismo y añade estos efectos tan increíbles al personal de magia. Tu público siempre lo recordará.